Lila Elbelita, Lila Elbelita por el centro y por dentro la lleva Volontad, están peleando el primer lugar, en el tercero intenta meterse en la pelea Capidray, en el cuarto está por la parte externa Vilful Star, mientras que el dos la lleva Cathy Zringer, está en el último lugar, se defiende en la punta Lila Elbelita, sigue la presión de Volontad, no hay parciales en la prueba, en el tercero dos cuerpos en la expectativa aparece Capidray, en el cuarto aparece la lleva Vilful Star y en el quinto está la lleva Cathy Zringer, ahora unos seis cuerpos del primer puesto, por el centro de la cancha Lila Elbelita, por dentro Volontad, siguen peleando cabeza a cabeza, el primer lugar se acerca Capidray desde el tercero, en el cuarto intenta meterse en la pelea Cathy Zringer, cuando van a ingresar ya a la recta final de Lila Elbelita, con Ángel Morales, se lanza Capidray por la parte externa y el uno no se rinde, Volontad está en el tercero cerca, Capidray contra el cuatro que se defiende, Capidray por la parte externa, está desplazando, se queda Lila Elbelita en el segundo, pero ha desplazado Capidray con Reyes Ramos, Lila Elbelita para el segundo, pero tarde, ganó Capidray. Según. Llegarse por fuera la lleva 2IT, cuando van al giro de la última curva, la tordilla Sonic, se mantiene en punta, ataca ahora por la parte externa 2IT, que se viene acercando, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, 45-1 para la media milla, Sonic se mantiene en el primer lugar, 2IT corre mucho y vuelve Rachel Rock por la balanda, Rachel Rock contra la puntada, está desplazando el uno, se va a la punta, ataca 2IT para el segundo, pero le gana el uno, con Reyes Ramos, reapareciendo en gran forma, ganó Rachel Rock. Segundo 2IT, tercero Sonic 4.